Bueno, 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 que aquí está de nuevo el calvo cabrón este que reparte estopa por YouTube ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo ha ido la semana? Yo aquí, pues nada, un domingo más aquí en mi oficina para traeros una buena ración de calva y que empecéis con fuerza la semana como si esto fuera un buen colacao ¡Empecemos con este espectáculo! Quietos, que me han mandado un WhatsApp Hostia, Badín Digo, ¿pero cómo no cuentas toda la historia hasta el final? Te voy a encontrar y agarrar por las bolas Mis bolas, bolas, no te caben en las manos, chaval Bueno chicos, os pongo un poco de situación porque en este vídeo se va a hablar de muchas cosas Lo primero que diré es que el otro día hice un vídeo de Badín contra Invictor, que os lo dejo por aquí Y después Quique se puso en contacto conmigo diciéndome que Badín quería mi teléfono Y esto de que lo lees, tragas saliva y dices, mierda puta Obviamente le dije dáselo y a ver qué quiere este hombre y que él decida en qué momento me va a matar Cago en la puta Ahora fuera de coña, se puso en contacto conmigo, estuvimos hablando por teléfono Una llamada muy cordial, nada amenazante, todo en un tono sosegado y distendido Y básicamente me estuvo contando cómo había terminado su movida con Invictor Y que estaba un poco disgustado porque claro, en mi vídeo no se contaba el desenlace final de la historia Pero yo le dije, Badín, cabalera, señor del este, es que mi vídeo se grabó antes de que tú hicieras las paces Y el otro estaba disgustado por ello porque estaba arrepentido, había hecho las paces, había quedado en mal lugar Y me quería explicar un poco lo que había pasado En cierto modo fue gracioso porque me estuvo contando que la barrera del idioma pues hizo un poco de mella en la comunicación Por ejemplo, cuando él le llamaba cabrón a Invictor, básicamente lo hacía de buena fe Sí, para él cabrón es como de colegueo Y yo le expliqué, a ver, Badín, es de colegueo si sois colegas Pero si no sois colegas y la conversación tiene un poco de tensión Pues si le llamas cabrón de gratis es un insulto Y él me explicó pues que no lo sabía y que lo había dicho un poco como de manera informal O sea, incendió la conversación con ese cabrón pero él la intención era meter un poco de informalidad Y fue como, Badín, la ha liado, eh Luego me contó que estaba un poco agobiado en general por toda la que se había formado Estaba irastible, luego las diferencias culturales pues a lo mejor no terminaba de captar bien algunas bromas Y se las tomaba un poquito mal Y en resumidas cuentas me contó que habían hecho las paces, que estaba arrepentido por su comportamiento Y me explicó por qué actuó como actuó Como le vi un poco preocupado yo le dije, Badín, no te preocupes En la intro de un vídeo explico cómo va a terminar la historia y tú te quedas tranquilo Porque yo le veía un poquito disgustado por no contar el desenlace Así que chicos, Invictor y Badín se llevan bien y Badín no me quiere matar Y aquí estamos, ¿vale? Bueno chicos, después de haber hecho este comunicado para que no me corten el cuello No, es broma, eh Fue todo muy cordial y esto lo he hecho por voluntad propia No he sufrido ningún tipo de amenaza De verdad Tito Pico, ¿por qué nos has reunido todos aquí en este maravilloso canal? Ángel Siete Real, supongo que le conoceréis Es un chico que ha disfrutado del beneplácito del Tito Pico Hay muchas personas que dicen que yo soy indesalmado Que no tengo corazón Que no veo el lado bueno de las personas Pues se equivocan Yo a este chico le he tenido siempre un poco protegido, ¿no? Digamos que me gusta cómo trabaja, ¿no? Es una persona muy responsable con el contenido que da Luego todas las personas que han estado asesoradas bajo su mandato Pues me han dicho que lo hace muy bien Que es un poco carillo Pero que la calidad es exquisita Entonces, a pesar de ser un calvo desalmado sin corazón Cuando las cosas se hacen bien Pues yo lo premio Y como mínimo, pues no te acuchillo Entonces Ángel Siete Real Pues por este canal no había pasado nunca Hasta hoy Que está aquí Hola Ángel, ¿qué tal? Reconoce que estás un poco nervioso Escríbelo en los comentarios Tito Pico, minuto no sé qué Y estoy cagado Ponte cómodo La puta manga esta, tío Es que me cago en la puta, ¿eh? Oye, es que esta me queda bien Pero esta va a su puta bola Es cierto que a Ángel le persigue un poco la sombra del chuzamiento Bien de cerca Pero yo en lo personal Sigo confiando en él Aunque sí que he visto unos cambios últimamente Un poquito acelerados el proceso Pero seguimos manteniendo la fe Ángel Siete Real Como me fallas te juro que te voy a buscar Te lo juro Sigo creyendo en él De hecho me puse en contacto con él Por Instagram, por un privado Y le dije Ángel, ¿me puedes mandar una foto tuya? No, del Nepe no, ¿eh? En ayunas, sin congestionar Sin luces extrañas Y sin apretar Me mandó la foto Y dije Vale, muchas gracias Cuerpo escombro No, obviamente salía genial Estupendo Porque es un tío que tiene un físico de la hostia Pero nada descabellado Entonces me quedé un poco tranquilo Porque no hay que olvidar, chicos Que cuando una persona tiene el físico avanzado Y empezamos ya a meter Muchos elementos de por medio Que si luces Que si ángulos Que si congestión Que si aprieto como si estuviera cagando Pues al final parece que llevan una ciclada del copón Pero las fotos son muy reales Entonces, puto calvo ¿Por qué nos has reunido aquí? Si me gusta su contenido Si es muy responsable Si el asesoramiento es bien Si encima confías en él ¿Por qué nos has reunido entonces? Porque Ángel Ha cometido El error De su vida Hay que comer, ¿vale? Entonces el título queda muy dramático Si pongo Ángel De veces Pico ¿Qué opinas de Jorge Tabet? Me cago en la puta Se ha hecho un vídeo con él Se ha hecho una foto con él Donde ponía Natural si se puede La bandera de los natis Venga Natural si se puede Con Jorge Tabet Y los ojos llorando El niño Jesús llorando Todo el mundo llorando Porque luego también En el vídeo Título No sé qué, no sé cuál Jorge Tabet Y la palabra Natural por ahí Ángel ¿Qué buscas con eso? La misma frase de Jorge Tabet Y Natural ¿Qué quieres? Que tengamos problemas oculares Ángel Nos quieres hacer daño En los ojos Colega Jorge Tabet Y Natural En la misma frase Todos al oftalmólogo Bueno, pues el susodicho Ha subido esta foto Natural Si se puede Jorge Tabet Adiós retina Y la gente Pues bueno No ha tardado en saltar Y en lapidarle públicamente Es muy normal Que en déficit Jorge Tabet Suba marcas En fin Y yo que te tenía Como referente Sigo teniendo Pero este tipo de cosas Dejan un poco Que desear ¿Cuánto no te tomas Una caña con unas bravas Acompañado de tus colegas? Habéis alegrado el día Buenísimo el chiste Sinceramente No me lo creo Ni el 90% De gente que te sigue Aparte Creo que es un poco Bastante Bueno Irrelevante eso Ángel Tío El rollito me creo que es nati Porque no hay pruebas Hasta cierto punto Y más sabiendo Que se pasan las variables Por la polla Y ni cuenta calorías Según él Su amigo igual Dos super genéticas Condenadas a conocerse El chiste se cuenta solo Básicos Para naturales Con Jorge Tabet Te vas a los comentarios El título El bromas 2019 Para naturales Con Jorge Tabet Te tenía en lo más alto Ángel Has bajado algunos escalones Jorge natural Meter a Tabet Y natural En una frase Es como meter En una misma frase A Franco Y libertad La verdad Que Angelito Que es muy majo Y siempre ha tenido Un público muy entregado A él Pero esta vez No se la han pasado Y no están de acuerdo Con él Y le han metido Un buen viaje Como habéis podido ver La gente La ha penalizado duramente Porque no saben Si lo hace por conveniencia O porque es muy iluso Tan iluso Como en la escena De esta peli Esta noche No tendrás ojos Oídos Ni lengua Vagarás por el infierno Sordo y mudo Y todos los muertos Sabrán que eres Ángel El iluso Que creyó Que Tabet era natural Madre mía Chavales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Traigo aquí hasta doblajes Profesionales ¿Qué pasa? Me cago en la puta Me pongo Modo cuchillo ya Ángel Tío ¿A qué estás jugando Colega? ¿Esto lo haces por conveniencia O de verdad Le crees? No puedes creerle No me creo Que le creas Ángel Nah Nah Porque mira Que colabores con él Por conveniencia Porque te dé la gana Porque te simpatice Y te mantengas neutral Pues bueno Podríamos debatir Pero encima Que te mojes Como te has mojado Hijo Ahí te has columpiado Vamos a hacer Un pequeño resumen De este chico De Jorge Tabet Es un muchacho De 23 años Mide en torno A 1,85 Y actualmente Está pesando en torno A 105 kilos Que son 20 kilos más De lo que mide Con abdominales visibles Repito El del fondo A la izquierda No se ha enterado 20 kilos Por encima de su altura Con abdominales visibles El del fondo A la derecha No se ha enterado Presta atención 20 kilos más De lo que mide Con abdominales visibles Me voy Ya está hecho el vídeo 23 años Precocidad en desarrollo Precocidad en unas marcas De fuerza bestiales Espérate que seguimos Que es que es maravilloso Voy a hacer un mini resumen Que me voy a poder marchar Del vídeo Si quiero El vídeo se hace solo Precocidad en fuerza En desarrollo 20 kilos por encima Registra récords personales En banca Teniendo unas marcas avanzadas En déficit calórico La banca Es el básico Que más se resiente En déficit calórico El registra récords ¿Por qué? Pues porque le sale De los huevos ¿Eh? Porque le sale De los huevos Coño Que es Buzz Lightyear Como le dicen En los comentarios Que se parece A Buzz Lightyear Luego el destino Es muy caprichoso Y curiosamente Junta el camino De Tabet Con el camino De Joan Prades Que curiosamente También Es un prodigio De la naturaleza Y tiene Gigantismo muscular O algo así Vale Casualidades ¿Eh? Dos prodigios Juntos ¿Eh? Qué casualidad Aparte de todo lo señalado El señor Tabet Hace volumen Dieta de volumen Con 7000 calorías En el body El del fondo a la izquierda No me está prestando atención 7000 calorías 7000 calorías Un ser humano ¿Eh? No un gorila ¿Eh? 7000 calorías Pero 7000 calorías Manteniéndose Relativamente Magro Es maravilloso Y para que se pueda apreciar La magnitud De lo que estamos hablando Me puse en contacto Con un suscriptor Y amigo mío Que precisamente Practica Strokeman Es un referente A nivel nacional Dentro de este deporte Y ni más ni menos Pesa 160 kilos Repito 160 kilos De peso corporal Me pregunté Que cuánto comía Al día Y me dijo Que 7000 calorías Pero pesando 160 kilos Y estando Tapado Incluso Me señaló Que obviamente Cuando sube a 7000 calorías A pesar de estar ya tapado Sube peso Y se sigue tapando Un hombre De 160 kilos Que practica un deporte Que es más demandante Calóricamente Hablando Que lo que practica Este hombre Lo cual chicos Que no os cuente en películas 7000 calorías Es una auténtica barbaridad Y no taparse Es una locura El vídeo se ha hecho ya Yo me puedo marchar ya Pero me va a quedar aquí Un poquito más Porque sé Que me queréis ver Un poquito más Guaposo Venga un poquito De teoría Para explicarlo De que sea una persona Que mete 7000 calorías Como si fuese un tigre de bengala Y no se pone Como una albóndiga La farmacología Te hace una máquina De asimilar nutrientes Bueno te hace una máquina En general Puedes entrenar más Recuperas más Más volumen Más intensidad Es más difícil Sobreentenarte Porque toleras Un volumen de entrenamiento Muchísimo más grande Eres mucho más Eficiente Con los nutrientes La síntesis proteica Bueno Una puta máquina Una máquina Muy receptiva En la parte anabólica De los esteroides Aumenta la cantidad De nutrientes Retenidos No excretados Desperdiciándolos Por eso las personas Que utilizan farmacología Pueden tener un superávit Mucho más grande Pero descabelladamente grande Y seguir sacándole provecho Y no convertirse En una albóndiga Que es lo que te pasaría Si tienes un superávit Tan grande Y vas a natural Porque esto no es cuestión De entrenar No se gastan tantas calorías Entrenando No Y menos pesas No Hasta 7000 calorías No se gastan entrenando Chicos No os hagáis paja mentales Ahí hay un excedente calórico Inmenso El cual le saca provecho No solo le saca provecho Sino es que encima No se tapa Chicos Es maravilloso Es que me voy a marchar Me marcho Como me llamen Al timbre Y me digan Bajas a jugar Me marcho a la calle a jugar ¿Os acordáis? Que tiempos aquellos Que te llamaban al timbre Oye bajas a jugar a la pelota Y yo ya no tengo amigos Tío ¿Queréis ser mis amigos? Por si esto no fuera suficiente Chicos Después hace un comunicado público Donde dice Que va a competir O que quiere competir En Classic Physique Y Que le va a llevar Un preparador Que básicamente Todos sus atletas Son usuarios de Farmacología Bien Y la lógica De los mozos maravillosos Que abundan Y navegan por Youtube Estos que me acaban insultando Calvo cabrón Que mi ídolo es natural Que es que es natural Como los yogures Pues la lógica Es pensar Que después de De todo esto Que he contado Lo más lógico Es pensar Que son naturales Vale Esto me lo comentó Un suscriptor Hablándolo el otro día Conmigo sobre el tema Que estas personas Pues no dicen nada O dicen que son naturales Encima Hasta que sea tan evidente Que caiga por su propio peso Y entonces dirá Eh Hemos dado el paso Es un paso obligatorio No nos queda más remedio El paso Ya lo habéis dado Hace tiempo Colegas Pero hasta que den el paso Y lo reconozcan públicamente Pues todas las personas Que le siguen actualmente Estos mozos motivados Que me insultan Pues todos engañados Y el malo soy yo Acordaos El malo es el calvo En las pelis Los villanos siempre son calvos En Youtube también Luego muchos chavales El argumento de base Para defender a estas personas Es que Entrenan mucho Pero mucho Y comen mucho Entonces ¿Cómo van a estar? Entrenan mucho Y comen mucho Pues solo les queda una opción Estar fuertes Parece perfecto E incuestionable ¿No? Vale Pues nada chicos Vamos a seguir un poquito aquí Con la teoría Vamos a ver Tanto los dopados Como los naturales Viven sujetos O limitados Por su capacidad De recuperación O de asimilación De nutrientes De manera eficiente Pero La diferencia Entre unos y otros Es que Esos límites Están Más lejos Una persona Que utiliza farmacología Puede entrenar Muchísimo más Con más intensidad Se va a recuperar antes Va a asimilar Más volumen De entrenamiento Aún con una intensidad Más alta Y va a ser muchísimo Más eficiente Con los nutrientes Bueno En general Como un natural Pero Maximizado Multiplicado Por X Un natural En cambio Su capacidad De recuperación Su capacidad De asimilar Un volumen De entrenamiento Muy alto Intensidades altas Manteniendo durante Muchas semanas Pues es todo Mucho más limitado Al igual que el super hábit Un natural Con un ligero super hábit Es prácticamente suficiente Para tener adaptaciones Si mete mucho super hábit Es contraproducente Porque se jode Su entorno hormonal Empieza a generar Resistencia A la insulina Y en general Gana grasa De manera Innecesaria Que luego hay que limpiarla Entonces un super hábit Bestial En un natural Cuando sus adaptaciones Están limitadas A la propia biología Pues no es Lo más rentable De hecho En ciertos casos Es contraproducente Es que me hacen mucha gracia Estos mozos Porque piensan Como entrenan De una manera descabellada Y comen De una manera descabellada Pues están fuerte Y por qué no pensáis Mozos míos Que es que a lo mejor Pueden entrenar Tanto Y recuperarse Tanto Y comer tanto Y asimilar Y sacarle partido A tantos nutrientes Porque llevan Gasolina Super Y en consecuencia Obviamente Están fuertísimos ¿Por qué no podéis pensar eso? Es que hay casos y casos Pero cuando el volumen De entrenamiento Es bestial Las progresiones constantes Los récords constantes La cantidad de nutrientes Que meten Unas cantidades ingentes Asimilan absolutamente todo No paran de mejorar Hostia Macho Metiendo un ser humano 7000 calorías Sin taparse Luego también Para definir 5000 calorías Y pico Para definir 5000 calorías Y pico Pero de verdad Hablo de una persona Que ha declarado públicamente Que quiere vivir De esto Del fitness Y ya lo está consiguiendo Vale Esto no es trascendente Pero si sumas ya Todos los elementos Es que ¿Qué te queda? Luego chicos Mirad Este tipo de personas Que no te cuentan Todo ¿Vale? Pero te enseñan Su ejemplo Y su ejemplo En este caso Es meter Más de 7000 calorías Y como podéis ver Sigue Bastante magro Pues al final El enseñar Todo lo que hacen Sin ser sinceros Están contaminando En cierto modo La comunidad fitness Para los chavales Naturales Porque si te vas A los comentarios Los mozos Tu desayuno Es mi día completo Aquí hay uno Que no le cree Vamos a ver Metiendo 7000 calorías Diarias Es más que evidente Que no eres natural Yo comiendo 3000 diarias Me siento una mierda Grande Jorge Al final Pues con la falta De sinceridad Ocurren estas cosas Que si enseñas tu ejemplo Y tu ejemplo Es el de un dopado Y tu ejemplo Es que tú puedes asimilar 7000 calorías Estás dejando de manera implícita Un mensaje a los chavales De que venga Pues más es mejor Y has visto los chavales Comentarios Yo con 3000 Voy jodido 3500 Porque esto es contenido Que contamina La comunidad fitness Al natural El mensaje que les queda A los chavales Es que bueno Con 3500 vas jodida Joder Si comieras 4000 4500 Ay como te ibas a poner Como un jabalí Y la realidad cual es Que si con 3500 Ya está en superávit Con 4000 4500 No va a generar Más adaptaciones musculares Se va a poner Más gordo Y ese es el problema De estos chavales Que con este tipo De ejemplos Contaminan La comunidad fitness Al natural ¿Por qué? Porque no son sinceros Entonces por eso Es primordial Que estas personas Si están utilizando Farmacología Que lo cuenten Porque si tú Enseñas tu ejemplo Tus entrenamientos bestiales Las promesiones Esas intensidades Esos récords Más luego Esas cantidades ingentes De comida Y no eres sincero El mensaje que les queda A los chavales Es que es Más 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 Es mejor Y sobre entrenamiento Se van a poner gordos Y en general No le van a sacar El partido que deberían Y todo Culpa de La falta de transparencia Ni más ni menos Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Mi análisis Vuestro calvo malvado Se despide Chicos Muchas gracias Por el apoyo Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al calvo team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Muchas gracias por verme Un abrazo Un saludo Y hasta luego Sed buenos